Muy buenas switcheros, yo soy David Dalia Switchman y hoy os traigo una pequeña píldora informativa que viene directa de la Gamescom, no para la Nintendo Switch pues obviamente lo que trataremos hoy es del Demon X Machina, ¿vale? o máquina o como queráis llamarle a este videojuego un videojuego que tengo que decirlo al principio cuando lo vi en el E3 no me llamó la atención, ¿vale? y es muy probable que os haya pasado a algunos de vosotros también me lo podréis dejar en los comentarios y indagaremos un poquito a más en lo que se ha presentado y mostrado ahora en la Gamescom porque ahora sí que cuidado que ya empiezo a entender de qué va el videojuego, ¿vale? es un videojuego de mechas, vendría a ser algo así como de robots, ¿no? una cosa que en Japón les encanta, ¿vale? no sé si habréis visto vosotros series de animación relacionadas con mechas, ¿no? como Evangelion o Tengen Topa Gurren Lagann para mí la mejor serie de mechas que existe Tengen Topa Gurren Lagann, ¿vale? la mejor serie de anime de mechas que existe a mí me encantó, me flipó y la he visto dos veces, ¿vale? entonces el tema es el siguiente, ¿no? y es que aquí han cogido unos desarrolladores y han dicho vamos a hacer el mejor videojuego de mechas de acción para consolas, ¿vale? o con videojuego, básicamente vamos a hacer el mejor ¿y qué han hecho? los gráficos no son realistas, ¿vale? no buscan la realidad buscan que parezca, ¿eh? que sea idéntico a ver una serie de anime, ¿vale? y lo están consiguiendo muy bien, ¿vale? no hay más que ver las imágenes estamos viendo que el videojuego pues... es que esto no es gráficamente esto es artísticamente desde un punto de vista artístico esto es maravilloso esto es muy bonito, ¿vale? como podéis observar pues lo hacen totalmente genial y mientras os paso unas imágenes para que vayáis viendo un poquito de lo que se ha presentado aquí y de cómo es el videojuego pues os voy a explicar un poquito lo que se ha dicho en el estudio de Red Cube, ¿no? un estudio pues que han estado ahí pues comentando con varias personalidades con desarrolladores y personas de Nintendo Europa con las que han ido comentando y explicando al público pues de qué va el videojuego cómo funciona y demás, ¿no? digamos que tendríamos dos modalidades de juego, ¿vale? pero que ambas son necesarias para pasar del videojuego en las que tú llevas a tu propio personaje un personaje en el que tú eres como un ser humano que se puede ir modificando, ¿vale? tú puedes modificar tu cuerpo puedes modificar partes de tu cuerpo puedes, digamos adaptar y subir de niveles por ejemplo como rasgos de inteligencia, ¿vale? o puedes ponerte una mano mecánica por ejemplo o cosas así que harán que suba pues tu velocidad de movimiento o que sean más fuertes tus ataques, ¿vale? entre otras cosillas mejoras y poder comprar pues diferentes armas para poder utilizarlas mientras estés digamos en el mundo tú suelto como personaje como ser humano, ¿vale? y luego aparecen los mechas en los que tú te puedes subir, ¿vale? y estos mechas pues también funcionan de una manera totalmente diferente la cual son mucho más rápidos obviamente son máquinas diseñadas para matar ¿vale? y la particularidad es que con un mecha tú puedes volar y puedes atacar en cualquier momento desde el aire puedes estar volando o puedes bajar al suelo y tienes infinidad de movimientos infinidad de armas puedes incluso si revientas a un mecha le puedes coger sus armas y utilizarlas tú, ¿no? por ejemplo puedes estar puedes ir a un hangar que le llaman un hangar donde tienes ahí pues una serie de mejoras que también le puedes comprar a tu mecha ¿vale? que no sé si los llaman arsenales ¿vale? aquí me ha parecido escuchar que les llamaban arsenales pero ya veremos en un futuro como se dicen en nuestro idioma ¿vale? porque a veces estas cosas cambian pero bueno básicamente el videojuego a mí me ha parecido muy muy chulo ¿vale? es un videojuego diferente diferente a lo que estamos acostumbrados en Nintendo ¿vale? es un videojuego que oye me alegro muchísimo de que hayan escogido la plataforma de Nintendo para hacer esto ¿vale? un videojuego algo con con un alma y un espíritu muy japonés ¿no? muy rollo anime muy mecha muy no sé intentando hacer lo mejor de lo mejor ¿vale? tienen especialistas que han trabajado en otros proyectos también dedicados a lo que son los mechas ¿vale? así que hay gente detrás de esto que sabe lo que se hace ¿vale? no sé vosotros si sois muy fans muy fans de los mechas ¿o qué? pero bueno yo en esta ocasión tengo que decir que este videojuego pinta increíblemente bien ¿vale? que en cuanto a mechas pues esperemos que sea la mecha de los mechas ¿vale? que hagan madre mía vaya chiste más bueno ¿eh? que hagan pues aquí un videojuego de mechas que de verdad toda la gente que le gusta este género diga ole tú ole tú ¿vale? y puedan estar contentos yo obviamente pues estoy esperando hacerme con él y poder probarlo ¿vale? que no lo he podido probar todavía habrá gente que sí pero yo yo en mi caso particular no no lo he probado que pena bueno en fin nada más switcheros espero que me dejéis en los comentarios o a los otros intereses este videojuego si ha cambiado algo en vosotros ¿no? en este respecto a este videojuego de cara a lo que era el E3 y de cara a lo que es y vemos ahora ¿vale? porque es bastante diferente y nada más seguimos mañana seguimos con más contenido de la Gamescom y nos vemos aquí en el canal si vosotros queréis hasta luego ¡Gracias!